Quiero decir algo porque yo estoy tan emocionado por tantas cosas en estos días que no puedo quedarme con eso adentro. En primera porque se ha hecho realidad un sueño que lograron, que empezaron a gestar ese señor que está allí, el señor Robert Bokpover y Big, este sueño de hermanar a Montreal y Orguín. Porque ellos por experiencia sé que aman mucho nuestra provincia. Pero desde anoche pasó algo que me llenó de emoción y no quiero dejar pasar por alto este momento. El último prácticamente extranjero que salió ya cuando el ciclón estaba entrando aquí, Orguín fue el señor. Mi hermano Bokpo insistió muchísimo por quedarse. Para nuestra fortuna, Carlos Toledano, que es mi representante y el director del patio del bolero, prácticamente casi lo tuvo que montar en el avión para que él se fuera. Él quería compartir esta experiencia que tuvimos nosotros. Y bueno, estuvo siempre durante toda esa etapa informándose a través de vía telefónica, correo, con todas las personas, las amistades, los amigos que él tiene aquí en Orguín. Como si fuera poco, bueno, pues inmediatamente hicieron una campaña por allá extraordinaria y vinieron a hacer el concierto que hicimos el día primero en la Periquera, en honor a todos los urbineros y muy especialmente a las brigadas médicas, que ellos saben que son unos trabajadores abnegados. Pero como decía, antes de anoche, estábamos en una comida familiar. Entonces, esta jovencita que estuvo en Ibarra, tomó muchas tomas al otro día. Ahora cualquiera llega a Ibarra y si no se fija bien, todo parece normal. Pero ella tomó las tomas, acabado de pasar el ciclón. Y estábamos de lo más contentos, tomamos cerveza, hablando y entonces a ella se le ocurrió la idea para que él viera, para mostrarle lo que había pasado el día anterior, cómo había quedado devastado, especialmente Ibarra. Yo me quedé tan sorprendido porque sé que él quiere mucho a Orguín, especialmente a Ibarra que ha venido más de 40 veces. Cada vez que él viene a Orguín, si no pasa por Ibarra, le parece que no ha venido a Orguín. Pero ahora sí sé, específicamente, que lo ama de corazón, porque lo vi mientras estaba viendo todas las secuencias de las imágenes, como por sus ojos corrían las lágrimas. Corrían de verdad, las lágrimas de pesar, de sentimiento por toda esta devastación. Así que por eso, yo no quería dejar pasar por alto este momento y decir que ellos no solamente quieren a Orguín y a Ibarra, sino que la aman de corazón, de corazón, de corazón. Gracias a ustedes. Entonces, la canción que viene tiene que ver mucho con esto ahora. Ciego estoy, de derramar ya tantas lágrimas, enfermo estoy, de pensar tanto en ti. Perdido voy, por los caminos de la vida, no sé qué hacer, ¿por qué me faltas tú? No te conmueve, mi tristeza, mi dolor. No ves que muero, poco a poco sin tu amor. Sé más sensible con mi pobre corazón. Dame el aliento, de la vida con tu amor. Ciego estoy, de derramar ya tantas lágrimas, enfermo voy, ¿por qué me faltas tú? Me distro. Me distro. Sí, me distro. Me distro. Ciego estoy, de derramar ya tantas lágrimas Enferno estoy, de pensar tanto en ti Perdido voy, por los caminos de la vida No sé qué hacer, por qué me faltas tú No te conmueve mi tristeza, mi dolor No ves que muero, poco a poco sin tu amor Sé más sensible con mi pobre corazón Dame el aliento de la vida con tu amor Ciego estoy, de derramar ya tantas lágrimas Enferno estoy, de derramar ya tantas lágrimas Troubles seemed so far away Now it looks like they are here to stay Oh, I believed in yesterday Suddenly, I'm not half the girl I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why he, why he had to go I don't know, he wouldn't say I said, something's wrong Now I long, now I long for yesterday Yesterday, love was such an easy game to play Now I need a place to hide away Now I need a place to hide away Oh, I believed in yesterday I knew he had to go Amén.